Arequipa Arequipa Tierra del Misti Bendecida por nuestra Virgen de Chate Sus provincias Carabelí Sus lomas y ruinas arqueológicas En la quebrada de la Huaca Camaná Valle el más fértil de América Latina En la producción de arroz Islay Con su puerto bravo mollendo Ciudad Balneario Mi tierra tiene andagua Es un valle de volcanes En el cañón del Colca Mejor que en Colorado Tiene su ciudadela De Santa Catalina Tiene su plaza de armas Y un hermoso cielo azul Conozca a Toro Muerto Sus sillar y sus canteras Mi región es Arequipa Es de garra y corazón Mi región es Arequipa Es orgullo del Perú Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas De ritos cantares Como el Yerabí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje De sabiduría Y de gran valor Soy de Arequipa Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa Liré como el viento Mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo Orgullosamente Leando al sur Con de suyo Con de suyo su capital Chiquibamba Reconocida por la variedad Y riqueza de su folclor Castilla con Pampa Colca Cuna de Vizcaro Guzmán Majes con su fruta Y camarón Porco Pampa Mi tierra del oro El cañón del Colca En Calioma Y el de Cotahuasi En la Unión Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas De lindos cantales Como el Yerabí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje De sabiduría Y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Multa religiosa Libre como el viento Miro de ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo Orgullosamente León del sur Soy de Arequipa, señores Soy de Arequipa Uno de los